Le está de parranda el jefe, lo tenemos que cuidar Y cuando la vemos pasada, cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencita al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, va para largo el reventón Conozco muy bien sus mañazos, y esta vez ya se pico Ya te dice esa lucita, el señor que amaneció Gabriel tiene visita, es amigo el coronel Tiene miedo acompañado, por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra, porque no va a amanecer Yo se traigo a las muchachas más bonitas, pero ya la mejor es pa' mi amigo Que me vino a visitar, y si acaso no le gusta No hablaremos de devoción, porque todos al chamear Que le sirvan lo que pidan A mi amigo el coronel, donde el jefe está de buenas No se pide con placer Se emociona con corridos, y conozca mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar No repite y no repite, más no sé por qué será ¡Suscríbete al canal!